Música Bienvenidas una vez más a lo que sigue de la muñeca Estoy un poco ronca, así que veremos a ver que tal funciona lo que es este video Si no, después lo elimino y le subo otro ya con que esté mejor de la garganta Vamos a hacer lo que es el vestido y lo que es la chaqueta Para el vestido vamos a montar 22 cadenas Voy a utilizar estambre del gato, el meta en color rosa pastel Ustedes pueden utilizar el que quieran Para la chaqueta vamos a utilizar el 77D Que es un color como entre azulito, grisecito Es un color como si fuera tipo mezclilla Entonces ya que tengan sus 22 cadenas para lo que es el vestido El gancho lo estoy utilizando del 2 Vamos a hacer de la vuelta 2 a la 6 un punto en cada punto Esto es para levantar lo que sería la parte de la blusita del vestido Aquí ya tengo mis 6 vueltas donde hice un punto en cada punto Ahora vamos a continuar subiendo con 1, 2, 3 cadenas Y vamos a hacer un aumento triple en cada punto Esto quiere decir que en cada punto vamos a hacer 3 varetas o 3 puntos altos juntos Así toda nuestra vuelta Y de la vuelta Al terminar esta vuelta que es nuestra vuelta 7 Vamos a cerrar la vuelta Para después poner botones y que se pueda quitar el vestido La muñeca de Cotonela va el vestido pegado Se va tejiendo en el mismo cuerpo Y no se le puede cambiar Entonces lo que yo hice fue una pequeña variación Para que el vestido ustedes se lo pudieran quitar y poner Y hacerle mil diseños de ropa Vamos entonces a acabar lo que es la vuelta 7 Con 3 puntos altos o 3 varetas En cada punto Aquí ya terminé mi vuelta De 3 varetas o 3 puntos altos juntos en cada punto Ahora lo que continúa es unir la primer vareta que hice Las 3 puntos cadena Y cerrar De aquí en adelante vamos a tejer vuelta por vuelta Vamos a hacer de la vuelta 8 a la 12 Un punto en cada punto O una vareta en cada vareta Subimos con 3 cadenas Y esa la contamos como la primera Y así vamos a tejer Cada vareta o punto alto en cada punto De la vuelta 8, 9, 10, 11 y 12 Aquí ya terminé mis vueltas de vareta Ya lo que falta es cortar Vamos a dar una última vuelta en el vestido Con otro color Pueden hacer la combinación que quieran Yo voy a utilizar un rosa un poco más fuerte Y vamos a utilizar Un gancho del 2.5 Para hacerle lo que es el cintillo Vamos a meter En donde terminaron los puntos bajos Y comienzan lo que son las varetas Y haremos esto Vamos a meter Esta hebra la vamos a después a perder Y con esta vamos a ir haciendo puntos deslizados Todo alrededor de esta vuelta Para formar un cambio de color y como un cintillo Y también daremos una vuelta aquí abajo De punto bajo en cada punto Vamos a insertar el otro color Y dar una vuelta de puntos bajos Así toda la vuelta Hasta terminar Y ya terminé lo que es el cintillo Y la última vuelta Esta hebra la vamos a perder Cortamos Cortamos Y vamos a perder estas otras Para perder estas hay que donde iniciamos Hacer lo del cintillo Vamos a hacer primero Un pequeño nudo Aquí vamos a hacer Un pequeño nudo Y vamos a perder la hebra Y vamos a cortarlas Igual del otro lado Y perdemos esta Para empezar a hacer Lo de los botones Para poner botones Vamos a ocupar botones muy pequeñitos Pueden utilizarlos en la combinación de color De su vestidito Si no tienen botones muy pequeños Pueden utilizar perlitas El chiste es de que Con lo que tengan a la mano Puedan trabajar Entonces vamos a perder estas hebras Para hacerlo de los botones Continuar con lo de los botones Vamos a hacer A insertar nuestro color Con el que tejimos el vestido Eso es para hacer el ojal De los botoncitos Vamos a hacer un punto bajo Y vamos a hacer dos cadenas En el siguiente punto lo brincamos En el que sigue hacemos un punto bajo Hacemos uno más Dos cadenas Brincamos un punto Hacemos un punto bajo Y aquí vamos a comenzar En lo que es de la vareta Hacemos un punto bajo Y hacemos dos cadenas Y un punto deslizado Aquí tenemos ya lo que son los ojales Para nuestros botones Aquí este es el último Uno, dos, tres Que irán En esta parte de aquí Para esta parte de aquí Solo vamos a hacer esto Que es donde va a ir el botón Vamos a hacer un punto En cada punto Aquí en la vareta Vamos a hacer dos puntos Y de aquí en adelante Hacemos un punto en cada punto Esto va a ser para poner el botón Aquí ya vamos a cortar Vamos a coser los pequeños botones Y estaría terminado lo que es La parte de el vestido Vamos a continuar con la chaqueta Así es como queda el vestido Aquí ya está listo Ya tiene sus pequeños botones Ahora vamos a continuar con su chaquetita Para hacer lo que es la chaqueta Vamos a montar 20 puntos Cadena Y vamos a comenzar En el segunda cadena Después del gancho Es una, dos En la que está aquí Vamos a empezar a tejer Tejemos dos puntos En este que sigue Veremos un aumento triple Eso quiere decir Tres puntos En el mismo lugar Aquí llevo dos Y este es el tercero Ahora vamos a tejer Tres puntos Uno Dos Y tres Ahora vamos a tejer Tres puntos juntos Uno Dos Y tres Ahora tejemos cinco puntos Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Ahora tres puntos juntos Uno Dos Y tres Vamos a tejer tres puntos Uno Dos Y tres Y tres Tejemos tres puntos juntos Uno Dos Tres Y tejemos los últimos dos puntos Así quedaría la primera vuelta De nuestra chaqueta Vamos a hacer la vuelta dos Un punto en cada punto Ya terminé mi vuelta dos Que nos quedaron veintisiete puntos Vamos a hacer nuestra vuelta tres Una cadena Giramos Y hacemos tres puntos Un aumento triple Tres puntos juntos Uno Dos Y tres Ahora vamos a tejer cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Vamos a tejer un aumento triple Uno Dos Y tres Ahora vamos a tejer siete puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Tres puntos juntos Y hacemos cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Tejemos tres puntos juntos Dos Tres Y tejemos tres puntos En total en esta vuelta Que es la vuelta tres Nos tienen que quedar Treinta y cinco puntos Vamos a empezar Vamos a empezar lo que es la vuelta cuatro Que ahí vamos a empezar a formar ya lo que son las mangas Para la vuelta cuatro entonces vamos a comenzar haciendo una cadena Giramos nuestra labor Y tejeremos cinco puntos Y tejeremos cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Hacemos tres cadenas Y vamos a brincar siete puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y tejeremos Once Puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Y once Tejemos tres cadenas Y brincamos siete puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y tejemos cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Así va quedando ya lo que es nuestra chaqueta Ahora Vamos a continuar con nuestra vuelta cinco En la vuelta cinco hacemos una cadena, giramos, tejemos cinco puntos Uno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a hacer tres puntos, un punto en cada cadena Tomando el bucle, un bucle de cada cadenita Uno 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 Dos Y esta es la última Tres Así Ahora vamos a tejer Once 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 Puntos Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Y diez Y diez Y el once Vamos a tejer un punto en cada cadena Que son tres puntos Uno Uno Dos Y aquí el tercero Tres Y tejemos cinco puntos Tres Cuatro Y cinco Hacemos una cadena Y giramos la labor De la vuelta seis Siete Ocho Y nueve Vamos a hacer un punto en cada punto Para la vuelta diez Vamos a hacer un punto en cada punto Todo alrededor de nuestra chaquetita Todo, 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 hasta acá arriba Todo Y hacemos punto deslizado aquí Y estaría listo lo que es la chaqueta Ya está lista nuestra muñeca Su chaqueta Su vestido Nada más en cuanto me recupere Les subo de nuevo lo que es el tutorial de la chaqueta y el vestido Esto es para que vayan avanzando Pues si no se queden a medias del proyecto Y ya en el que sigue Les voy a traer tips de cómo eliminar Cuando ustedes marcan ya O ponen alguna Rubor o algo que quieran eliminar Es un tip que les voy a mostrar Y vamos a hacer lo que son A marcar lo que son sus rodillas A comenzar con lo que son las facciones Cabello y lo que nos falte para terminar También para los zapatitos Les pido una disculpa por este video Porque ya que pues mi voz no No, ahorita no me funciona muy bien Entonces este Esperemos ya en el siguiente Tenerles de nuevo entonces ya con mi voz bien El vestido Y suscríbanse Para próximos videos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!